Tanto a nosotros como al Liverpool quizás faltan muchos jugadores, pero siempre hablo con los jugadores que lo importante es que sea un partido útil, si bien el resultado no es fundamental, ni uno planifica el partido para ganarlo, uno siempre planifica para ganarlo, pero están los cambios muchas veces hechos antes de que se produzca el primer tiempo, vamos modificando minutos, esfuerzo, así que el subir de categoría al rival creo que nos exige a nosotros mismos dar un paso más adelante, si bien como digo no hay punto de por medio, creo que es importante tener la mentalidad necesaria para intentar salir a ganar el partido del primer minuto. Lo importante es que en este momento tanto William Carvallo como Nabil son parte de nuestra plantilla, están entrenando muy bien, son jugadores importantes, de una trayectoria y de un valor que no es fácil reemplazarlo, así que por el momento como digo cuento con todos los jugadores que están aquí en la plantilla, ya veremos cómo se concreta de aquí al día antes que comience la temporada o hasta final de agosto creo que es el límite, para intentar tener una planilla lo más competitiva posible, así que no me quiero centrar en nombres propios como digo porque son muchos los que salen día a día. Mañana yo creo que tanto Johnny Cardoso como Mark Barta no van a estar todavía en condiciones de jugar, están poniendo un punto físicamente, Johnny ha trabajado muy poco, Mark tiene un periodo un poco más largo pero viene con una lesión bastante larga, así que ya veremos el próximo partido en el Manchester United si pueden tener ya algunos minutos pero están trabajando los dos sin ningún problema. Es cierto que el mercado está abierto y como he dicho antes pues puede haber movimiento pero los que estamos son los que estamos ahora mismo, no podemos hablar de nombres que puedan venir o no venir, los que estamos son los que tenemos que defender este club, defender este escudo y nosotros bueno los porteros somos encargados de la última línea de hacerlo.